Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchen pues lo que pasará entonces en el reino de los cielos. Diez jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. Cinco de ellas eran descuidadas y las otras cinco precavidas. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban, sin llevar más aceite. Las precavidas en cambio, junto con las lámparas, llevaron sus botellas de aceite. Como el novio se demoraba en llegar, se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas. A medianoche se oyó un grito, ¡Viene el novio! ¡Salgan a su encuentro! Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las precavidas, ¡Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando! Las precavidas dijeron, ¡No habría bastante para ustedes y para nosotras! ¡Vayan mejor a donde lo venden y compren para ustedes! Mientras fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban listas, entraron con él a la fiesta de las bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron, ¡Señor! ¡Señor! ¡Ábrenos! Pero él respondió, ¡En verdad se lo digo, no las conozco! Por tanto, estén despiertos, porque no saben el día ni la hora. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!